Yo soy el muchacho alegre que me manejo tomando con botella de vino y mi maraca jugando Si quieren saber quién soy pregúntense lo han cumplido Yo soy el muchacho alegre de ti los favorecidos Con una maraca nueva no quisiera ver jugar a ver qué conmigo pierdes Haz el modito de andar Eres como la sabía que te lo ve de por fuera Si quieres que yo te goce Pide a Dios que me muera No te amo padre ni madre ni quien se duela ahí de mi sur No te amo, 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 no te amo Sé cómo ha de ser y déme Ya con esta y me despido Habría de un campo verde Aquí se acaban cantando Un beso de un muchacho alegre